Con una fractura en el lado izquierdo del cráneo ingresó un malherido al Hospital Rosario Pomarego de López de Valledupar, un menor de cuatro años, hijo de un indígena huigua y una cancuama. El niño tiene, según el padrastro, tiene 20 horas a veces perdido de la casa y apareció él solo caminando 20 horas después, pero por las conclusiones médicas, por el tiempo de la lesión de la herida, parece que tiene más tiempo. La herida ya estaba infectada y de acuerdo a sus condiciones habría sido ocasionada hace varios días, presuntamente con un machete de acuerdo a los estudios realizados por los especialistas. Con lesión muy antigua por lo visto porque tenía gusanos dentro de la herida y tiene una fractura parietal basada en un tanque que se le hizo con depresión de 6 milímetros. El pequeño de cuatro años fue valorado inicialmente en el centro asistencial de tanques al norte de Valledupar. Según su padrastro, el domingo a las 11 y 30 de la mañana el niño desapareció de su residencia en el corregimiento Minas de Iracal y apareció al día siguiente, es decir, el lunes a las 5 de la mañana. Él quedó con los hermanitos, con los hermanitos dicen que salió y no saben para dónde se fue, entonces yo cuando llegué yo salí a buscarlo, pero no lo encontré. Pese a la versión del padrastro, el personal médico no comprende cómo el niño anduvo 20 horas perdidos y luego regresó a casa en las condiciones que estaba con una herida corto contra un dentero en la cabeza. De esa manera, informaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que investigue el caso.